El amor no sabe nada El amor no hay edades, da igual que tú seas un niño La plaza donde jugaban, los columpios son testigos De los muchos que se odiaban, después se hicieron amigos Y mientras se enamoraban, Dios preparó su destino El tiempo ya ha ido pasando, fruto de este amor dos niños Sus goces y sus calletanas son la luz de su camino Y es por esto que se casan, por su amor y sus dos niños Ellas se casan porque se quieren, porque se cuidan y se respetan Porque son el uno para el otro, mucho más allá de los problemas Hoy han jurado su amor eterno para la mala espera la buena Ellas se casan porque se quieren, porque se cuidan y se respetan Porque son el uno para el otro, mucho más allá de los problemas Hoy han jurado su amor eterno para la mala y para la mala Hoy todos nos alegramos, porque es que hoy es un gran día Hoy comparten dos estrellas, pilares de dos familias Ellos están en el cielo y hoy os brindan su sonrisa Pero tenéis algo grande, aparte de vuestros niños Me refiero a vuestras madres Ellos se han dado la vida y hoy os han echado adelante Porque los otros dan la vida, que no lo dude nadie Ellos se casan porque se quieren, porque se cuidan y se respetan Porque son el uno para el otro, mucho más allá de los problemas Hoy os cura los amores eternos para la mala espera la buena Planes he hecho pa' una vida llena de satisfacciones Y mucha más alegría, batalla de dolores Futuro tan inmenso, donde son brillan soles Y cada mañana captan parís de colores Ellos se casan porque se quieren, porque se cuidan y se respetan Porque son el uno para el otro, mucho más allá de los problemas Hoy han jurado su amor eterno para la mala y para la buena Ellos se casan porque se quieren, porque se cuidan y se respetan Porque son el uno para el otro, mucho más allá de los problemas Hoy han jurado su amor eterno para la mala y para la buena Ellos se casan porque se quieren, porque se cuidan y se respetan Porque solo el uno para el otro, mucho más allá de los problemas Voy a hacer caso a su amor eterno, para la mala y para la buena vida